Bueno amigos, bienvenidos a un pequeño video ahí en este canal de Tano 503, salvadoreño del campo Bueno, saludando ahí a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de nuestros videos Y también agradeciendo la preferencia de este canal Ahora en este día martes, ahí ya casi la hora del almuerzo Ahí estoy saludando a mi Teresa Romero Flores También a Carla Palacios, a Lucita Requeno, a Don Miguel el Topo Viajero Y a la niña Zulmita También a Tito y María A nuestro amigo Belio Lara A Marilyn También a Araceli A Maricruz A nuestro amigo John Marulanda A Jim West También a la familia Solano A Don Ricardo Solano A Marta Solano A Ricardito Solano A Carla Solano A Kayla Cabrera también por supuesto ahí deseándole recuperación Y a todos amigos agradeciéndole la preferencia al canal Ahí también este A cada uno de nuestros suscriptores que nos ven en Europa Especialmente a Don Jaime Cabrera y a la niña Cecilia Melara A su hermana en San Martín también Gloria Melara También a toda la familia Meléndez en Oakland, California A nuestro amigo también Mary Allá en los Estados Unidos también A Ania Sandra Hernández Así también a nuestro amigo Cristian Ahí este Que siempre está pendiente de nuestros videos A todos y a cada una de las personas que nos prefieren Que prefieren este canal Gracias a toda la familia O a la comunidad 503 Dice este Ahí Una suscriptora Ahí muy cariñosamente también A López A Me levanto Y a todos y a todos y cada uno amigos Este Gracias por siempre estar aquí Y pues ya es casi la hora del almuerzo Y también este pensando Pensando ya a ver qué voy a hacer de almuerzo Porque pues la verdad que hay frijolitos Hay quesito y podíamos comer eso Pero hoy Rodrigo dijo que quería que le hiciera otra cosa Y estoy ahí pensando qué es lo que se me ocurre Ahí este Voy a ver algo que sea sencillo Para que él digamos También se pueda ir para Algo sencillo pero que le guste a él también Y que me guste a mí Aunque nosotros no somos complicados para comer De veras este que yo les decía verdad Y algunos amigos que nosotros Realmente podemos comer en el restaurante Más humilde que es debajo de un árbol La orilla de un río verdad Yo sé que hay muchos que tienen la posibilidad De comer mucho pero mucho mejor Pero nosotros realmente disfrutamos De los Bendecidos y deliciosos alimentos que Dios nos da verdad Ahí este no importa con la humildad que sea Pero no somos nunca este hemos sido complicados para comer Y bueno Rodrigo este Ah bueno si tal no me acordaba Que se acaba de ir a traer los cuadernos Que hoy lleva todos sus cuadernos ahí para la escuela Que ya se los pidieron forrados Así que pues voy a ver que preparo de comer Se me está ocurriendo algo bueno Sería algo rápido Que sea delicioso Y que sea este sencillo verdad Y algo que ustedes ya lo hayan preparado Y que también por supuesto este Vean ahí vea Le voy a hacer un pequeño videito Ah ya sé Voy a preparar Bueno quédese mejor para que vea ahí un pequeño videito Y no olvide dejar su like Comparta y comente Y por supuesto también suscríbase al canal de Tano503 Y a Rinconcitos Perdón A este Rodri503 Ya se me había olvidado Siempre me equivoco Dice en los niños Así que Amigos Ahí este Quédese hasta el final del video Comparta y comente Y Vamos a preparar algo Delicioso Dice Rodrigo ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.